¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y el día de hoy traemos un tan sol rico ahí con fitness, así que espero que lo disfrutéis mucho, darlo todo hasta el final, hay que agacharse, hay que agacharse, hay que agacharse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!